Muy buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más por aquí, os traigo otra skin, permitidme mirar como siempre esto Pam 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 pam, por aquí, muy bien, y no es cierto, me encanta Bienvenidos una vez más por aquí, os traigo otra skin, esta vez es Zed, Deadpool Bueno, yo ya he jugado la partida, esto lo grabo después, a vosotros lo veáis antes Es Urf, así que es lo que pasa, bueno Vamos a subir de nivel, pam 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 pam, subito de nivel, perfecto, perfecto, perfecto Nada, aquí está la skin, tal cual, normal, vamos a irnos por aquí Vamos a generar un enemigo objetivo por aquí, no, por ahí no, por aquí, aquí no hay torre Vamos a subir todo esto, y bueno, esta es la skin, se mueve bien Se mueve acorde Pega los básicos con las pistolas, como podéis ver Vale, no pegues más básicos, tratequito Que te estés quieto Juega ahí con sus sombras, la sombra como podéis ver Es también la skin Está muy chulo Pues no tiene ningún bug El bug normal suyo, no hay ninguna cosa, nada, nada que tenga que ver con Deadpool Permitidme quizá los minions, si recuerdo dónde estaban Porretas invisibles aquí aparecieron solitos Muy bien, vamos para allá Vamos a... bueno, los ataques ya los visteis Quieto ahí, la sombra Muy bien, ahí no se ve la sombra, perfecto Vamos a esto Que así lo podéis ver mejor Ahí la sombra, ataca la sombra Lanzas Hurricanes la sombra Aquí, él, también lanzando los Hurricanes Y si os fijáis, los Hurricanes tienen dentro el símbolo de Deadpool Que esto no me había fijado yo O sea, está muy chulo Nada, esto cuando ataca, nada novedoso Y... ¿Qué nos falta? Nos falta la ulti Que como veis, tampoco hay nada especial ni raro de la ulti Es la ulti tal cual, con el simbolito de ese rojo Y... es un vídeo súper cortito, bueno, como todos, de las skins Ya que tampoco hay mucho más que traeros, la verdad Vais a ver ahora... no, vamos a parar de atacar Vais a ver ahora la skin en juego A ver qué os parece, a ver si os gusta Es todo bien del mismo programa Aquí tenéis... bueno, vamos a salir, ya lo habéis visto Aquí está el programa Hay diferentes skins Que... las traeré, con el tiempo las traeré Pero poco a poco No quiero traer muchas de un mismo personaje a la vez Más que nada porque tampoco es que juegue yo a Zed en este caso Entonces... pues nada Después de decir tantos, pues nada, pues nada Me despido de vosotros Que disfrutéis del gameplay Y... no hay mucho que disfrutar Ya sabéis que soy malísimo con Zed No os voy a hacer spoilers si ganamos o perdemos Solo os digo que soy malísimo con Zed Lo que estaba diciendo Nos vemos en la próxima, chavales Y chavales, y niños, niñas Y perros, y gatos Nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima